Este es un domingo de diciembre, que estamos reunidos acá en la casa de mi padrino, que es mi tío. Y acá está mi madrina, que es mi tío. Los hermanos menores de mi madre, mi amado hermanito Daniel, juguito. Aquí vamos a seguir con la Betsy. Hola, mi hermanita amada, mi familia. Aquí estamos reunidos en una linda tarde dominguera. Acá está Luis, que es mi primo, casado con Andreita y David. Y aquí está la sobrina de Claudita, que estudia psicología en Ericka. Estamos todos reunidos, pasando una linda, agradable tarde. Estamos aprovechando la ocasión para saludar el cumpleaños del tío. ¿Por qué no vamos a estar acá? Así que, tío, ¿cuántos años vas a cumplir? No se dice, no se dice. ¿Vas a cumplir 35 de nuevo? ¿Qué te representa? ¿Qué te representa? 55. No, es muy querido. Subastado. Lo dejamos en 55. Se lo lleva. Se lo lleva. ¿Algún mensaje para el futuro? ¿El recuerdo del futuro? Este es el recuerdo del futuro. Se parece. Bueno, solamente desearle al tío muchas felicidades y darle las gracias porque siempre que venimos acá a su casa encontramos mucho amor, mucha memoria familiar. Nos recuerda los tiempos en que estaban los abuelos, los tíos. Queremos estar felices y volvemos a revivir esa alegría. Así que gracias, tío, por eso también. Y deseamos que reciban muy abundantes bendiciones para toda la familia. Muchas gracias, tío, amamos. Y tú, tía, ¿qué le dices a tu hermanito? Uy, qué alegría de estar aquí nuevamente reunido con él, con toda la familia. Para mí ha sido una gran satisfacción de verlo y una gran sorpresa de encontrarme a mí con sobrinos que no me imaginaba que iban a estar en estos momentos. Y ahijadas. Y me ahijadas, digo, con más claro, con mayor razón ella, pues, tanto tiempo que no la veía. Qué felicidad me ha dado, de verdad. Así es que feliz de estar compartiendo con todos acá. Igualmente para nosotros un día. ¡Betsita! Sí, también muy feliz de estar reunido con toda la familia. Y especialmente junto al tío, los dos hermanos, mi mamá, a menos que estoy celebrando y estar juntos acá, a mis primos, en Tofagasta. Y compartiendo mucho más ahora, ya que antes, cuando estábamos, vivíamos en Puerto Montt, no nos conocíamos tan, pero es una alegría y me encantan las familias. Santoro. Santoro, Santoro, el dulce, el dulce, el dulce, todos. ¡Primero, Santoro, 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 Danielito! Feliz de poder estar compartiendo con todos ustedes y con el tío que hay un amor muy grande por él, por todos los lindos recuerdos de los veranos compartidos, ya, donde siempre podía venir a pasarlo y la pasaba muy bien. Así que los recuerdos son, se guardan en el corazón y poder acompañarlo ahora que va a estar de cumpleaños, poder venir ahora justo a saludarlo, es muy gratificante. Igual poder compartir con todos ustedes, con la tía, qué sé yo, con mi prima, con mis hermanos, es gran satisfacción. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, hujito. Yo, ¿qué puedo decir? Feliz de estar acá. Yo ya estaba comprometido hacía mucho tiempo. Feliz porque Toño para mí ha sido un tío, ha sido como un hermano, un amigo, ha sido una persona muy especial en mi vida y yo creo que es la vida de todos nosotros. Así que para mí era una obligación estar en esta fecha acá. Estoy feliz, plenamente feliz, y de estar acompañado de mis primos, de mis hermanos, de mis tíos, de mis tías queridas, tía Sonia, y de mi hermanita que viene de Estados Unidos. Estoy realmente a punto de emocionar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el tío? Uf, yo estoy muy contento, realmente una alegría inmensa de poder tenerlo a todos ustedes. Y me había gustado haber estado con mis hermanos también, con Gilda, ya habría sido uno de ellos, pero ustedes no representan. Hola, en calzada, hablamos por teléfono. Hola, que está, mucho gusto. De que estén acá, en mi casa, compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias por su presencia. Muy bien, muy bien. Bexy estaba de cumpleaños, pero ¿qué edad ha tenido usted? ¿Hace cuántos años? 50 y tantos. Ah, 50 y tantos, ¿verdad? Ya, ya. Bexy iba a estar de cumpleaños. A mí se me ocurrió ir a comprarle su regalo, pues, anticipa, el día antes. Y me voy y casi ya estaba anocheciendo ya, pues estaba oscureciendo. Así es que voy a comprarle y venía, pues, ya, de vuelta y dije voy a pasar a una zapatería, a retirar unos zapatos que había mandado arreglar. Y venía con mi bolsito y el regalo de la Bexy. Y ahí voy caminando en la calle oscura, así me tocó, está oscura, bien solitaria era la calle. Y ¿sabes qué? De repente pasa un chiquillo, un joven, felicadito, y pasó, me miró, y después que me miró y todo, se devuelve y me toma el bolso. Y era un bolso de té vinila, bien firme. Así que yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¡ah! No aguantó los gritos del guerrador, ¿eh? Dijo, van a salir de ti. Hola, 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 hola. Hola, mis primos, queridos. Hola, Pipe. Buenas tardes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de este evento familiar? Qué hermosa, la linda sorpresa, la antigua. No conozco a nadie, ¿no? Salude para la cámara. Hola. Mauricio. Hola, hola. Hola. Somos primos, pero no nos conocemos. Ahora te saludo. ¿De dónde viene usted, señorita? Yo vengo del exterior, de la tierra. Ah. Soy extraterrestre. Ah, y yo soy al revés, yo soy terrícola. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Y este gallo tan cinteado, que regio. ¿Cuál de los dos? Ah. Está el palo del tío. El tío, el sobrino. Ay, esta muñeca. Esta muñeca con este guapetón. Yo andaba en otra fiesta, me ponía acá porque no había ido. Yo le siento como sí. Ah. Por pequeño. Amor de primera vista. Sí, me voy a dar cien. Aquí está mi primo Fabricio. Vinicio. Vinicio, perdón. Vinicio. Me equivoqué, discúlpen. Saludos. No conozco a toda mi gente aquí. Y estas rejas estupendas, ¿qué comentan? Las traigan a un dólar. Esta muñeca. Este caballero. Y este guapetón. Saludos. Moniquita, no te veo la cara. No te veo la cara ahora. Yo te veo la cara. Saludos. Y ustedes. ¿Qué dicen, chiquillas? La mamá, la hija y la sobrina. Santoro. Y aquí está el Panchito con David. Saludos. Saludos. Aquí está la Betcita. Ella la contrataron acá en el Cruz de Campo. ¿Te contrataron? Saludos. Y aquí está chiquillas buenas mozas. ¿Qué están diciendo la Marce? ¿Ah? ¿Van a saludar a la cámara? Carlitos, ¿qué pasó? Primo. Saludos. Saludos. Esta es la previa. Esta es la previa. Aquí estamos filmando para el recuerdo. Marce, saludos. 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 Esperando, 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 esperando. Que llegue el cumpleañero. ¿Qué pasa, tía? ¡Hasta la derecha, tía, 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 tía! Estaba emocionado. Hacia la derecha, como que ya está la hora. Tenemos que vernas. ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡¿Los? ¡Ah! ¡Toma el queche! ¡Qué emocionante! ¡Oye! ¿Cómo hacer? ¡Sorto! ¡Sorto! ¿Sorto primero? ¡Sorto primero! ¡Sorto primero! ¡Sorto primero! ¡Ya! ¡Como pequeño 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 pequeño! ¡Sorpresa! 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 ¿Ya vienes? ¿Dónde llegaste? El martes pasado. ¡Oh! ¿Tú sabes? Es que cuando es que yo no puedo saludar a nadie más. ¿Ya vienes? ¡Ya llegamos! ¡Saludad! ¡Saludad! ¡Ahhh! 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 ¡Susy! ¿Cómo estás? ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Qué linda familia tenemos! ¡Qué linda familia tenemos! ¡Qué linda familia! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda familia! ¡Qué linda familia! ¡Ah! ¡Qué linda familia! ¡Qué linda familia! ¿cómo está Daniel? ¿sí? ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shh! Todo para el... ¿Puesta bañadora? ¡Mira! ¡Mira el derecho! 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 ¿Y por acá? ¿Por acá pasó el robo? ¿Ahí vas caminando? ¡Por ahí viene! No, no son ellos. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¡Feliz que estemos aquí! ¡Nuncleaños, mi gloria! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz que estemos aquí! ¿Por otro lado? ¿Por qué lado? ¡Feliz que estén aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¿De anoche hasta ahora? ¿Qué hora quieres? ¡Uh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Hoy nos amamos en la escuela! ¡Hola! ¡Bien! 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 No, no, no. Y ahí viene conmigo con la pánica. Así que ahí fue. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños y otoño, que los cumplas feliz. No, no, no. Sácame la foto cuando... No puedo, no puedo. No puedo. Claro. No puedo. 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 No quiero. que nos saquen una foto a mi casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérenme, voy a comer un apetito ¿Puedes poner un pollo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien, sí! Buenas cosas ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Aya, sacame la mano! ¡Sí! ¡Dios! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Quieres que te llaman? ¡No! ¡Estoy pasando muchas veces! ¡Hola, tío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Caíste! ¡Se fue a despedir ahí! ¡No! ¡No! ¡Hola, tía! ¡Ahí se poseen algo! ¡La única que no hubiese soy yo! ¡Cierto! ¡Vamos a salud! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Qué gusto de ver! ¡Muchas felicidades de ti! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¿Cómo te sientes, tío? 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 En el día de trabajo nacía Y hasta el Rodrigo llegó Bueno, el Rodrigo es cierto Sí Pero ella que vino especialmente a saludarte Y que se va mañana Está lindo el atardecer Estos son mis primos ¿Es cierto? Miren a la cámara por favor Miren para allá Querida familia ¿Estás grabando? Querida familia Hola Susayita ¿Qué tal les parece esta sorpresa inmensa Que le hemos dado al tío? Maravillosa Tiene uno de brazón Yo que me veo tan joven Personalidad Qué lindo que está acá Miren qué maravillosa Pasamos seguro de cine Estaba de mi día a comprar Estaba buscando que aparte Los que me estáis percibiendo son los que están doliendo Te conozco No sé, yo conozco Mira Sí 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 Ahora somos las más viejas No No A mucha honra La ropa La ropa En 20 años más vamos a ser ancianas La ropa No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Antonio, que nos cumpla feliz. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Antonio, tanti auguri a te. Y ahora, vamos a la cuenta de tres. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Pasando, pasando el túnel, pasando el túnel, eso, vamos las manos. Pasando, pasando el túnel, pasando el túnel, eso, vamos las manos. Pasando, 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 pasando el túnel, eso, vamos las manos. ¡Sorpresa! 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 Mi tía Danquita Son 10 años Son 10 años Con el sonido de la panteca ¿Dónde está el novio? ¡Ay, novio! ¡Gracias a Dios que me hizo! Lista Vamos a ir de cerca por favor El de Pantejo Andamos esperando el tío Antonio En esta tarde Para la familia llegando Todos reunidos La familia detrás Ya había A Benicio Doctor Bizarro Señora ¿No conocían Mauricio? Mi niñito ¿Qué es eso? La sorprendida va a ser nosotros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No va a estarla? ¿Es un par de cosas que traen? ¿No va a estarlo? ¿No va a estarlo? ¿No va a estarlo? y el italiano de febrero y el italiano de febrero y el italiano de los ispaventa con la estrella la barba lamenta con el vestido de chavo su en algún dios de la venta hay otro café y se se puede arrastrar a toda la antena de casa nuevo en el primo caseto con la panguera en tintoliglia con el vestido de chavo su en la Shakep tacks en el artículo de la Tierra tengo una noche en un día con el vestido de chaventa con el vestido de chavo su de su de su de su de su de su Salmón, salmón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chals! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!